Cuéntanos, ¿qué ha sido más difícil, reunir información documental o testimonios de personas de la zona, sobre todo ancianos, dirigentes? Porque en tu tesis mencionas mucha referencia oral. Sí, claro. Bueno, la parte oral no tanto tenía mucha dificultad. Lo que sí es la parte documentaria para poder encajar todo lo que refutar a lo que decían otros o lo que dicen otros. Ahí me di cuenta que las referencias bibliográficas ha sido un cierto contexto. Lo que es muy importante traducir esto, tratar de encajar, de dar un diálogo entre la actualidad y lo que recopilaron antes. Entonces es muy importante considerar a las, personas que han participado en este proceso de confrontar al Estado, de las reuniones, o qué han pensado cuando llegó la petrolera y todo eso. Y bueno, más la referencia bibliográfica, que tenemos que revisar, irnos a las bibliotecas, buscar en Google y pues que hay también saber sacar información de, bueno, más que todo de las redes sociales. no, este, zarandear todo eso, porque hay informaciones de informaciones, ¿no? Entonces, siempre nos han enseñado en investigación que debemos ir a la fuente primaria, ¿no? Entonces, eso es, eso sí es el...